Buenos días, estamos en un espacio más de diálogo virtual, un espacio desarrollado por el Museo de Cultura Popular, donde establecemos espacios para conversación, para diálogo con académicos, cultores populares, personas de las comunidades, etc. Hoy tenemos el honor de contar con la máster Mayela Solano, en su momento directora del Museo de Cultura Popular, también nos acompaña la doctora Margarita Silva, directora actual del Museo de Cultura Popular, y el doctor Guillermo Cuero, museólogo de esa institución, ¿verdad? Y yo, Luis Pablo Orozco Varela, les estaré acompañando también en este rato. Mayela, bueno, hablemos de usted un poquito antes de comenzar propiamente la entrevista. Usted entró a la Universidad Nacional en el año 1983, se graduó como historiadora, también el máster en educación, y durante 25 años asumió las riendas del Museo de Cultura Popular. Bueno, cuéntenos un poquito sobre esa experiencia, sobre cómo se fundó el museo. Bueno, en realidad la oportunidad que tuve de trabajar en la Universidad Nacional, específicamente en la Escuela de Historia, se me brindó de una manera muy temprana. Justamente estaba yo realizando mi tesis de la licenciatura en Historia, y tuve la oportunidad de que José Gil Zúñiga, y Gertina de Calde, tenían un proyecto de extensión con la comunidad de Barba. Y me invitaron a mi persona y a Carlos Naranjo, compañero también, para que fuéramos asistentes del proyecto. Allí fue donde empezó mi primera experiencia de contacto directo con las comunidades a través de un programa de extensión de la Universidad Nacional. Ese proyecto de vida cotidiana, que era un proyecto de extensión compartido entre la Escuela de Historia y Sociología, fue un proyecto que se había realizado en realidad desde el 82. Pero en el 83, cuando Carlos Naranjo y mi persona empezamos a participar, bueno, para nosotros fue la primera experiencia de trabajo con la comunidad de Barba. Y yo recuerdo que en ese entonces, bueno, nosotros estábamos muy entusiasmados trabajando con nuestra tesis, que era sobre el delito como una manifestación social, y entonces estábamos influenciados por toda la teoría de Gramsci, sobre la subalternidad, sobre la cultura hegemónica. Y entonces fue para Naranjo y para mí como una manera de ir entendiendo en la práctica esta cosa de cómo las culturas se encuentran y cómo, como decía Guillermo Cubero, con sus pérdidas, las culturas se encuentran. Entonces, esa participación fue muy importante. Pero ya luego, el siguiente año, en el 84, Georgina presenta el proyecto. Se llamaba Programa para la creación de un museo de cultura popular en la Escuela de Historia como un proyecto de extensión. en el 84. Allí, el compañero Gil nos hizo participar y entonces Georgina, bueno, un poco entusiasmada con la experiencia de Naranjo y Yo en el anterior proyecto, pero también como para no hacer, para empezar a tener vínculos con la gente de la Escuela de Historia, fue que nos invitó a participar en el proyecto. Y entonces, ese año 84, donde Carlos Naranjo y yo, empezamos oficialmente con Georgina a trabajar en el proyecto, en el programa, en realidad. Y así fue como empezó la historia del museo en la Escuela de Historia, para la redundancia, como un proyecto de extensión de la Escuela de Historia. Y fue así como empezó, se trabajó en la primera etapa, sobre la creación de los planteamientos teóricos, metodológicos, que sustentarían el ideal museo que nosotros estábamos para esa época. Y bueno, fue un trabajo de mucha discusión, de mucha lectura, de empezar a conocer experiencias en América Latina. Georgina, como antropóloga y como originaria de Argentina, había tenido algunos contactos. Y entonces, bueno, en realidad, la directora del programa, la persona más experimentada. En ese momento, Carlos Naranjo y el otro compañero, Jorge Arturo Montoya, mi persona, empezamos a aprender con Georgina, sobre este idioma cerrófico. Fue nuestra primera aula. El contacto, la lectura, las discusiones sobre, bueno, un museo. Y en ese entonces hablábamos de un museo para la comunidad. Era un museo que, aunque nacía en una universidad, no era para una universidad. Era un museo para trabajar directamente con las comunidades. Era muy difícil, sobre todo para Naranjo y para mí, empezar a entender el museo. Porque en esa época, estamos hablando de un tiempo muy temprano, y entonces no se conocían mucho. No había muchas lecturas. No teníamos posibilidades de limpiarme, por ejemplo. Entonces, fue empezar a ir aprendiendo con Georgina casi así de la mano. Sin embargo, lo que más nos entusiasmaba es que sí teníamos muy claro todo lo que era trabajar con cultura subalterna, solo que era trabajar con el pueblo. Y Georgina, con su experiencia antropológica, nos fue encauzando, nos fue ayudando mucho a poder entender qué era eso de trabajar con la comunidad. Porque incluso en la universidad, todavía la extensión, como era un área muy incidiente, entonces no había cosas escritas. O sea, había personas que tenían proyectos de extensión, pero no habían cosas escritas. Y también los informes de los proyectos, sí, eran documentos de archivo de las unidades académicas. Y entonces, uno no tenía acceso. Entonces, la extensión empezó. De hecho, cuando yo leí los escritos de Aroneli Ruiz, ella habla de la extensión de Aroneli Ruiz, ahí ella habla de cómo más bien era como una especie de voluntariado, activismo, pero la extensión no estaba concebida como hoy lo está en la Universidad Nacional. Entonces, esa experiencia de estudio, de museo. Y entonces, el museo, pero era el museo o no, Georgina, desde el inicio, nos quiso siempre hacer la diferencia entre la museología tradicional y lo que estaba pasando en otros países, en Europa y en América Latina. O sea, que en Costa Rica no, pero ella nos entusiasmaba que nosotros debemos hacer los pioneros en esta experiencia museológica. Y en realidad, así fue como lo fue. Maduramos mucho, pero yo puedo decir que del 84 al 94, se formularon varios proyectos para el museo. No solamente planteando cuestiones teóricas y metodológicas, sino también toda la parte de la infraestructura. Porque nosotros, al inicio, hablábamos de un museo vivo que no necesitaba sede. Y me acuerdo que en aquel trabajo, cuando visitábamos a las comunidades, y la gente preguntaba, ¿pero el museo dónde va a estar? ¿Qué es eso? Es un museo vivo y sin sede. Entonces, esos diez años de trabajo con las comunidades, fue muy importante. Nos ayudó mucho la estrategia de las exhibiciones itinerarias. Ese es el primer encuentro que nosotros empezamos a tener con las exposiciones, sobre todo, con las exposiciones. Con el objeto. Nunca olvidaré que nuestra primera exposición tuvo que ver con pintura popular de algunos pintores de la zona de Heredia. Específicamente el campo central. Y para nosotros empezar a visitar a aquellos pintores y empezar a entender la diferencia entre el arte y eso de arte popular, y convencer a las personas que lo que estaban haciendo era arte, no fue muy fácil. Entonces, esta experiencia de empezar a contactar a los pintores, de conocer su creación artística, pero sobre todo de llevarla por primera vez a la Casa de la Cultura. Cuando llegué a las fotografías, de lo que fue esta experiencia, para mí fue sumamente enriquecedor, porque fue el primer espacio en el que nosotros consiguiéramos una exhibición. y ellos van desde donde colgar los cuadros, cómo seleccionar la obra de los pintores, pero algunos señores estaban tan interesados y nos enseñaban 30 cuadros. Teníamos que elegir uno o dos. Entonces, esa experiencia, la primera exposición de esta fotografía, en el archivo fotográfico, en el museo de esta experiencia, fue muy importante. Porque además, ¿qué era eso del pintor apareciendo en la sala de exhibición? De pronto, la gente decía, sí, están los cuadros en la Casa de la Cultura, que eran varios, por sí, con esa pintura tan linda que era en la Casa de la Cultura, pero ¿qué hacían allí algunos de los pintores sentados cerca de la sala, donde estaban sus cuadros, pintando y hablando con la gente? Y eso fue totalmente innovador. Es decir, no fue como entrar a una exposición del Museo de la Universidad, no. Fue entrar a la Casa de la Cultura con este contacto de la obra, de ser artista, pero también el artista allí presente en la sala. Por eso, yo me recuerdo que a la gente que hablaba de la universidad, pero ¿qué es eso? A la gente le costaba entender, estamos hablando del 86, y entonces a la gente le costaba entender, pero además nos encontramos, y así, para contarles una anécdota que de pronto un día, la estudiante duró ocho días. Un día llegamos, y resulta ser que el cuadro de uno de los músicos, señores que había presentado un cuadro bastante grande, empezamos a pasar y el cuadro no estaba. Y bueno, nosotros super asustados, ¿verdad? ¿Qué pasaba con el cuadro que no estaba? Y el señor estaba pintando, ¿verdad? Y le dieron ganas de tomarle unas cervezas, y entonces llegó alguien y le ofreció comprar el cuadro, y el señor fue, lo agarró, lo descolgó, se lo llevó a la persona que se la llevara, y fue y se tomó unas cervezas. No llegó más, ese era un domingo, no llega más, y entonces se habían metido a robar a la Casa de la Cultura, ¿no? Entonces, a ver, una anécdota de cómo es que allí el señor no tuvo ningún problema, cómo él, es mi obra, puedo hacer con ella lo que yo quiera. Bueno, esa experiencia de contacto, en lugar de hablar de las exposiciones, las principales fueron esta, la pintura, la exposición de Mascarada, es otra exposición muy, muy importante, que llevamos a las comunidades, sin que ni siquiera se abrara la sede del museo. Otra exposición fue la de Pasitos de Navidad, en diciembre. Todas las exposiciones con actividades en la comunidad de Valverde. Entonces resulta ser que estas exposiciones fueron muy importantes, porque fueron el acercamiento a las comunidades, sobre todo a los escultores populares, a estas personas que producían, a esas personas que estaban allí, que vivían, que no se habían muerto, que estaban presentes, pero sobre todo que su práctica creadora les permitía comer, de ellos vivían. Es decir, era una práctica que ellos... Muchos dicen, esto no es arte, para ellos arte era como... Sí, ¿no? Nosotros no hacemos arte. Ellos decían, hacemos máscaras para las fiestas, pintamos, hacemos cosas así para vender, hacemos comida para comer, pero no, no hablaban, no hablaban de su práctica creadora, como una práctica artística, ¿no? Ella era suficiente para hablar de una práctica de ella. Justamente este contacto con las comunidades, y ese reclamo, por decir de alguna forma, de la gente que nos decía, pero, bueno, este museo, ¿dónde está? No puede ser que estén de pronto en el salón... Después empezamos a salir de la Casa de la Cultura, ya estábamos en el salón comunal de San Joaquín, en el salón comunal de Santo Domingo. Entonces, al ir desplazando, la gente decía, pero ¿dónde va a estar esta museo? Entonces, fue allí donde empezamos una discusión en el equipo, y empezamos a decir que si era necesario una sede, que el museo tenía que tener una sede. Y bueno, ahí empezó... Primero nos convencían, pero luego, ¿cómo vamos a tener una sede? ¿Cómo vamos a hacer para tener una sede del Museo Cultural Popular dentro de la Universidad? Siempre lo tuvimos muy claro, que el museo no podía estar dentro del campus universitario, porque nadie iba a entrar a un edificio en el campus de la universidad, porque este era un museo concebible para la comunidad. Entonces, bueno, hicimos muchos planteamientos de cómo buscar un espacio para tener el museo. Y allí fue donde empezamos a tocar puertas, ya desde antemano, cuando cerró la puerta del Ministerio Cultural de la Universidad, podemos crear ese museo que ustedes tienen, pero de papel, o sea, el documento de creación del derecho existe, la creación del Museo Cultural Popular en el 87, pero nosotros no podemos responsabilizarnos de que el museo tenga una sede, si no hay recursos, y que el museo de la universidad, es la universidad la que tiene que resolverlo, no nosotros. En la universidad estuvimos muy claro que no, en aquella época, había muchas dificultades económicas para los programas de extensión, a veces ni siquiera... Bueno, en realidad, nosotros nunca, nunca, como extensiónistas, puedo decir que nunca conocimos o nunca conocimos que se nos diera plata para... para pagar la gasolina del carro, el compañero que tenía carro que nos llevaba y que nos caía. O sea, no había recursos. Entonces, tuvimos claro que era muy difícil hacerlo dentro de la universidad. O sea, no había... No por mala voluntad, sino porque no había recursos. Entonces, luego, era trabajo de mucha... de mucho esfuerzo del extensionista. Don Luis siempre decía que la extensión en la UNA tiene el sello personal de un montón de profesionales que pagaron sus pases, que tomaron las horas de los fines de semana, que pudieron trabajar... Tantos... 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 Nos está indicando ahorita que nos quedan tres minutos y medio. Sin embargo, bueno... Como anunciarle... Sí, sí, sí. Anunciarle al público, ¿verdad? Que seguramente tendremos un segundo. Ah, perfecto. Una segunda parte de este diálogo con usted. Ah, perfecto. Para que ya podamos seguir y hablando. Que hagámoslo siguiente. Vamos, sí. Hagámoslo siguiente. Hagámoslo así. Ya aquí hablamos del museo, de la experiencia con la comunidad, de cómo es que la gente empieza a determinarnos la necesidad de tener una sede en museo. Pero luego, una vez que decidimos de que verdaderamente si la gente quiere una sede, se la vamos a dar. No la podemos hacer dentro de la universidad, porque no hay recursos. Entonces, ¿qué hacer? Sí sé qué hacer, pero un trabajo, empezar a tocar puertas. Entonces, esa es ya la historia de cómo trabajar para la sede del museo, que nos lleva a la inauguración del museo, la sede en 1994. O sea, del 90, fueron cuatro años de trabajo para poder tener la sede en Nueva Cultura Pública. Muy bien. Sí, eso nos queda para una segunda parte. Les doy la palabra a doña Margarita. Bueno, buenos días, Mayela. Un gusto tenerla con nosotros. Realmente, un pilar del museo. Ya mencionó a los otros compañeros como fundadora de este realmente importante espacio académico y de encuentro de la universidad con la comunidad, como es el Museo de Cultura Popular. Realmente, la experiencia que usted nos ha relatado, yo creo que nos permite ver cómo fueron construyendo un concepto de lo que es las culturas populares. Es claro de que se parte de lecturas generales, pero que en ese contacto con las comunidades, con los pintores, casi que convencerlos mismos, como usted señalaba, de que lo que hacían era arte y que eso también es parte de su cultura. Yo creo que ahí se forjó toda una visión y un concepto de lo que es la cultura popular y de ahí un museo realmente innovador de lo que es la cultura popular. Tal vez podamos cerrar con una idea suya clara de cómo comprendieron ese concepto de culturas populares. En un minuto, María, vamos a ver. Un minuto. Bueno. Sí. Si tuviéramos que hablar de ese trabajo con las culturas populares en el 2020, como diría popularmente, son otros científicos. Porque ese concepto, digamos, antropológico, que tuvimos en esa época, cuando empezamos a trabajar las prácticas culturales, no solamente, digamos, era como un mulo artístico. Si eran las actividades festivas, eran las producciones para la fiesta, para los rezos, para las actividades, algunas religiosas, era muy, este concepto era muy, muy de manifestaciones artísticas. La música, las fiestas, pero eso cambió. Una vez que el museo abre su puerta al público, aunque nosotros, ya antes de la apertura del museo, habíamos venido trabajando entre ellos, el modelo de museo productivo, ¡Gracias!